En el barrio Pueblo Regao, corregimiento de la Loma de Calenturas, municipio de El Paso, mediante planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logró la captura de Eider José Mendoza Jiménez alias Plinio, de 38 años, quien estaba señalado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio a personas protegidas en el departamento de Magdalena. Esta persona arroja antecedentes positivos, por lo cual es trasladada hasta las instalaciones policiales para solicitar la respectiva aplicación al CAP, alias Plinio, es indicado de presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, siendo víctima el doctor Orlando de Jesús Castro Escobar, personero municipal de San Ángel Magdalena, los menores Jorge Luis Hernández de la Rosa, Alejandro José Toscano de la Rosa, el estudiante Edwin Orozco de la Cruz y Juan Tobías, asimismo los indígenas Chimilas Samuel Antonio Martínez Mendinueta, José Luis Jiménez Granados, INN, de resguardo Isa Oristuna, y desaparición forzada agravada siendo víctima un sujeto de nacionalidad extranjera.